¿Sabías que la curación de contenidos es tan o incluso más importante que el mensaje de tu marca personal? Para ello te voy a proponer dos herramientas de curación de contenidos. ¿Quieres saber cuáles? Pues quédate hasta el final que hoy traigo una píldora de personal branding sobre algunas de las herramientas que nos brinda el marketing digital para posicionar tu marca personal. Eso sí, deja que me presente antes. Hola, ¿qué tal? Soy Mireia Trías, consultora de personal branding. Te acompaño en la creación de tu marca personal y te ayudo a gestionar tu presencia online. En la anterior ocasión me enfoqué en Canvas como una de las herramientas clave para presentar el mensaje de tu marca de forma visual y creativa. Y ahora quiero centrarme en algunas de las herramientas para hacer curación de contenidos como es Feedly y BootSumo. Y es que a la hora de maximizar el impacto de tu marca en internet has de saber las necesidades de tu audiencia y compartir contenidos de otros profesionales. Por eso investigar a lo que hacen otros profesionales que se dedican a lo mismo que tú te va a permitir obtener ideas con las que crear contenidos diferentes. En fin, en un proceso de personal branding se necesita una estrategia de curación de contenidos y las herramientas como Feedly y BootSumo desde luego que pueden ayudarte. Personalmente te recomiendo Feedly pero cualquier otra herramienta que te permita encontrar contenidos sobre una temática determinada y que además te permita compartirlos en redes sociales y analizar lo que hay en tu sector o identificar a los influencers que te ayudarán a viralizar tus contenidos y a compartir contenidos que entran dentro de tus valores. ¿Ya me entiendes? En fin, no quiero acabar esta píldora de personal branding sin remarcarte algo muy importante y es que no puedes gestionar tu marca personal sobre lo que no eres, pues lo único que funciona es que seas tú mismo. Me despido y no sin antes también recordarte algo muy importante y es que el único experto en gestionar tu marca personal eres tú mismo. Ese es el auténtico secreto del personal branding y por supuesto me gustaría saber qué es lo que piensas tú acerca de estas herramientas que te propongo para hacer curación de contenidos. Te recuerdo que tus comentarios me ayudan a reforzar mi personal branding así que déjamelos para generar debate y que nos sirva a todos para enriquecer estas píldoras. En fin, ya sabes, si quieres saber más sobre cómo potenciar tu marca personal, suscríbete a mi blog mireiatrias.com y sígueme en redes sociales. Ahora sí, me despido y hasta la próxima.